Si Ya contó al revés Que mover ¿Vas en serio? Se ha enfadado tanto que me ha echado del juego Vale ¿Me escuchas ahora? Si ¿Has notado que los subtítulos? En realidad es que yo los escribiendo mientras hablo Muy genial Mira, incluso puedo escribir con mis ojos cerrados Entonces, ¿cómo lo hice? Ok, vamos a continuar cuando estés listo Es un vídeo divertido que creo que os va a gustar muchísimo Os recuerdo que subo dos vídeos al mes en el canal de TJ en Spanish Así que no olvidéis suscribiros Y atentos a este juego que no va a hacer reír mucho Al menos pasar un buen rato Porque tenemos que intentar que todo lo que nos diga este tío Este tío No hacerle caso Hacerle lo contrario Sacarle de sus casillas Enojarlo Enfadarlo Hasta el máximo exponente Play Hola Hola Es un placer Vale Vale No quiero apretar No, no quiero No, no me apetece apretar al Star Que no, que no, que no quiero apretar al Star No me apetece apretar al Star Just do it Apreto el Vale, ok A esto no le gustará Vale, según dice Tengo que hacerle caso a todo Pero no voy a hacerle caso a nada Voy a enfadarlo muchísimo Está pulsando botones Ratón Dice que no hay que Escape Si Apagar el PC No Escape Si F4 Alt F4 Tampoco, claro Mirar a un jarrón Si Golpear el jarrón No Estad Venga Entonces Yo no he sido No fui yo Dice que voy a estar en la otra pantalla Vale, venga, dibuja otra base Tiene que llamar por teléfono Que lo espere Dice que lo esperemos Vale, vale, lo he entendido Dice que lo esperemos Vale, vale, lo he entendido Vale, vale, lo he entendido He quitado el marcador del libro La helioparda, la helioparda Va a hacer algo ¿Para hacer algo más? Voy a otro sitio Madre mia Madre mia Voy a tirar los cuadros Así Es esa Es así Ostras tío Le estoy fasciando todo esta en su llamada eh, esta en su llamada y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas se ha dado cuenta eh esta super desesperado estamos haciéndolo bien chicos hay que desesperarlo que toda la gente lo ha hecho bien hasta este momento 15 no lo hagas mal tu te escucho me encontré algo chulo vale hay unas cajitas que puedo levantar hola estoy aquí ah lo puse hacia abajo hay que hacer lo contrario para que se enfade exacto quiero jugar sin reglas no lo puse no lo puse no lo puse si ya voy todo al revés que mover tuve vas en serio se ha enfadado tanto que me ha echado del juego me echan de un videojuego esto es en serio ah no 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 vale a lo mejor es que no sabes hacerlo se ha calmado se ha calmado ha sido un accidente no lo puse no lo puse te hiciste mal y hay que hacerlo bien no lo puse a hacerlo mal ostras ostras basura eso esta bien no eso lo hice bien verdad siguiente tutorial otra vez para siempre dice ¿como que no? si 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 no toques dice tocar hazlo bien no uy mira me encanta hay que poner el sello en la carta justo donde dice fea en el recuadro es decir aquí siguiente ajá zapatillas esas ah esto encima de esto no 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 ah no quería poner eso hice una cosa bien sin querer el dominó se lo que es si lo tiro para acá ahora el efecto dominó pero si lo tiro para allá que pasa literalmente pero yo quiero que te enfades elijo una fuente elijo una fuente comixan jajajaja sabía que no le iba a gustar siguiente ok lo haré bien prometido una foto al revés y luego bien creo que lo he hecho mal o sea bien para mi ostras lo quiero ya ya sarcasmo esta es la derecha esta es la derecha quita todos no puedo esta es la derecha jajajajaja ya le piste no es una diamond конечно es una diamond te te destruyes la mía si no es una diamond me ha hecho sentir frustrado jajajajajajajajajajajaja tenia que ver tu cara una copa pequeñita me ha dado gracias niño malo ahora si que me voy a portar mal del todo, te vas a enterar vamos a hacer este este de aquí ahí así toma lo voy a hacer todo fatal, te vas a enterar estos estos y luego estos calcetines y luego sandalias vale al revés esto que es? mira para mi que no eso por no darme un premio niño malo coming sand esto como antes al revés ahí está y ahora que? the end ah puedes hacer dos cosas o como las partidas con todo mal que te dan un premio o las partidas con todo bien que te dan tu tipo de premio o la puedes elegir, esta chulo eso chicos si quiero hacer esto pack 3, vamos a este pack 4 start goal of education nos lo ha contado una historia hu 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 había una vez tres cerditos y uno tenía una casa de paja otro como de huevos de pájaro y no deja de estroper misuggles y no deje de estroper misuggles y que coincidencia tengo un pequeño test para ver si eres uno de ellos ah para saber que edad tengo vale ah vale La tierra es plana El sol gira alrededor de la tierra Toda mala posta para que se empade ¿Las vacunas causan autismo? Sí ¿Es verdad que el mundo está controlado por los reptilianos? Por supuesto que sí Your apple Your apple Your apple ¿Cuál? ¿Felda name is for a boy or for a girl? For a girl Which of the following is allowed to do? Solo sirve para enviar Peticiones de amistad ¿Queréis el contrato de los illuminatis? Sobre los videojuegos? Sí, 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 todo sí He acabado ¿Qué edad tengo? Lo hice bien, ¿no? Hacerte dos Hacerte dos sin querer, sinceramente Tierra plana Sol gira alrededor de la tierra Sí Sí You Estaría mal Y ponemos que es el nombre de Chico Y ya está Toda mala Lo hemos conseguido Nooo No, lo he convertido a la gorra Jolín Oye, pues está bastante divertido Puedes elegir si hacerlo bien o mal Y aun así te dan un premio Eso me parece muy chulo Si os ha gustado, no olvidéis tocar el like Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros al canal de TGM para no perderos los vídeos que subo aquí cada mes Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente ¡Te gusta!